Pica para mí y para todos mis compas Hola, soy Rocío. Estoy en tercer grado. Además de ir al cole, voy a patín los miércoles y los sábados voy a clases de circo. Lo que más me gusta de la escuela es el recreo. Y me encanta cuando tenemos biblioteca y elegimos un libro para llevarnos a casa. Mis favoritos son los libros de ciencia, experimentos y de piratas y tesoros escondidos. Pero lo que más me gusta es jugar con mis amigas y amigos. Jugamos un montón, sobre todo a que somos piratas buscando tesoros y navegando en el mar. ¿Cuáles son tus juegos favoritos? Patinar, hacer piruetas, las escondidas, la mancha. Me gusta un poco jugar al fútbol. Mis juegos favoritos son fútbol, básquet, FIFA 22, FIFA 23, P23 y nada más. Jugar con Barbies, saltar la soga, jugar con un aro y otras cosas más. Mis juegos favoritos son saltar la soga, hacer acrobacias. Me gusta también jugar a que soy china o inventar juegos también, hacer manualidades. Por ejemplo, Jazz Dance también me gusta. Y me encanta jugar a la pelota, jugar a la mancha, juegos de mesa. Cuando cumplí ocho, le pedí a mi mamá que quería hacer una fiesta de pirata. Al principio no le gustó. Me dijo que no porque no teníamos disfraz de pirata y lo iba a tener que hacer. Ella quería algo más tranquilo. Yo estaba segura de la fiesta que quería. Quería vestirme de pirata y que todos tuvieran un parche también. Pero mi mamá y mi papá parecían dudar. Ay, no sé, Ro. Viste que los piratas hacen mucho lío. Van a estar jugando todos muy bruto. Por ahí hasta se rompen cosas en la casa. Ro, mi nena linda. Viste que casi siempre los piratas son varones. Que usan espadas y esas cosas de nenes. ¿No preferís hacer algo de princesas? ¿Unicornios? Van a venir las primas. A ellas les encantan las princesas y los unicornios. Por suerte, llegó mi abuela Lele. Y la idea de los piratas le pareció genial. Hola, mi amor. Buen día. Un abrazo para la abuela. Compramos goma eva negra y fabricamos un montón de parches y gorros. A ver, ¿qué te parece si hacemos los parches así? Te daré un buenísimo. Gracias, Abu. También organizamos una búsqueda de tesoros. Estuvo súper divertido. La torta no era de piratas, pero me encantó igual. Fue una chocotorta que es mi torta favorita. Emma y Lola, mis mejores amiguis, me regalaron un loro de peluche, un libro de barba negra y un disfraz de pirata. Lo raro fue que muchos me regalaron muñecas y ropitas para vestirlas. A mí nunca me gustaron las muñecas. ¿Será que se habrán confundido de cumple? Para vos, ¿hay juegos de nenes y de nenas? Pica, para mí y para todas mis compas, es una producción de Radio Takatum y FM La Tribu. Quienes participamos en este proyecto somos... Realización general y diseño sonoro Radio Takatum.